Música Y tenemos como conferencia en esta mañana La parábola del sembrador Dice Mateo capítulo 13 Aquel día salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca Se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cuál la ciento Cuál la sesenta Y cuál la treinta por uno El que tiene oídos Para oír Oiga Entonces acercándose Los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo Porque a vosotros Os es dado saber Los misterios Del reino de los cielos Mas a ellos No les es dado Porque a cualquiera que tiene Se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden En estos capítulos De Mateo Donde encontramos Ocho parábolas Todas están relacionadas Con misterios Pero con misterios Que pertenecen A la otra dimensión espiritual La Biblia divide Las dos dimensiones En las cuales El ser humano Está presente En este planeta Tenemos Del lado izquierdo Lo que es La dimensión material Terrenal Donde Estamos Nosotros viviendo Y tenemos Junto a nosotros Una dimensión Que es invisible Que es el mundo espiritual El mundo Intangible Cual El ser humano No puede penetrar Aunque tenemos Una conciencia De que hay algo Que trasciende El mundo físico Como los egipcios Enterraban a sus Muertos Con comida Y con espadas Y no había una cultura O civilización Que no haya creído Que hay algo Y que hay un más allá Fantasmas Espíritus Comunicación con los espíritus Comunicación con Cuauhtempo Comunicación con la abuelita Adivinación Penetrar Los astros Estamos conscientes Que hay algo Que trasciende esto Y esta dimensión Espiritual Es impenetrable Por los seres humanos Por medio De la investigación Ni por el conocimiento Ni por Hongos alucinantes Ni por los hongos De Oaxaca De Doña Pachita Ni por el LSD Ni por drogas Cosas que El diablo usa Para tratar De crear Un misticismo Y un tipo Paranormal En nuestras mentes Para que podamos Nosotros Tener sensaciones Místicas Y tratar De elevarnos A otro nivel Sin embargo Cuando venimos A la Biblia La Biblia Nos corre La cortina De este mundo Espiritual Y nos dice Que podemos Entrar a este mundo Y conocer Las cosas Invisibles Únicamente Por un solo Maestro Y este maestro Se llama El Espíritu Santo Jesús Les prometió A los discípulos Y les dijo Cuando el Espíritu Santo Venga Él Les va A enseñar Las cosas Que pertenecen Al mundo espiritual Para que tengamos Más o menos Una idea De lo que estamos Hablando Vamos a Remontarnos Al idioma Terrenal Si yo quiero Estudiar Japonés Verdad El japonés Es un lenguaje Que yo desconozco Porque yo crecí En un hogar Donde se enseñaba El castellano O el español Entonces Si yo quiero Meterme Al japonés Necesito Alguien De ahí De Japón O un maestro Que sepa Este lenguaje Para que él Me enseñe Los signos Misteriosos Porque son Un misterio Si yo entro A un salón De japonés Y veo puros Signos No voy a entender Nada Entonces necesito Que ese maestro Se comunique Conmigo Y él Me enseñe Y me diga Este es la A La B La C Y la D Yo me puedo esforzar Todo lo que quiera Y no voy a aprender El japonés Hasta que no tengo Un maestro De la misma manera El mundo espiritual Que escoge Que escoge Que escoge Cristo Que es el más Elemental Usando El oficio Más antiguo De la humanidad La agricultura La agricultura Es el oficio Más antiguo De la humanidad Entonces Cristo Comienza a decirles Un sembrador Salió a sembrar Y parte cayó Junto al camino Otra cayó Entre pedregales Otra cayó Entre espinos Etcétera Y la gente Estaba así Bueno De que está hablando Está contándonos Un cuento De caperucita roja O está tratando De hacernos Que nos vayamos A la cama A dormir temprano O de que se tratan Estos cuentos O parábolas Entonces Cristo Verdad Les muestra A los discípulos Que a la gente Que no está buscando A Dios Nunca va a entender Las cosas Que pertenecen Al mundo espiritual Porque están Escondidas Son un misterio Que solo el Espíritu Insisto No los puede revelar Entonces Cristo Ilustra Con una siembra Escogiendo Las semillas Vuelvo a repetir El oficio Más antiguo De la humanidad Escogiendo A un sembrador Y escogiendo La tierra Para poder Ilustrarnos Material Y terrenalmente Los misterios Del reino De Dios Que maestro De maestros Fue Jesucristo Que cosa Más maravillosa Saber Que a través De ejemplos Que hay en este mundo Podemos comenzar A entender Las cosas Intangibles Eternas De la Deidad Y del poder Y de la mente Suprema Del Creador Del Universo Y esto es Y esto es una cosa Maravillosa La cristiana Nombre Que Quieras Todas las iglesias Están Infiltradas Y las personas Veamos rápidamente Veamos rápidamente Veamos rápidamente esta verdad Por ejemplo En Hechos Capítulo 20 Para tener algunas bases De esta parábola Que vamos a desarrollar Y Pablo Antes de irse De Éfeso Habiendo pasado Más de un año Fundando esta iglesia Y discipulándolos Él estaba consciente Porque había Había aprendido Lo que los apóstoles Aprendieron Y dice el versículo 28 Que al irse Pablo De la iglesia De Éfeso Les dio este mensaje Hechos 20 Versículo 28 Por tanto Mirar por vosotros Es la recomendación Que les da los líderes Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Los ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre Y dice Pablo Porque yo sé ¿Quién le dio este conocimiento? El Espíritu Santo Yo sé O sea No hay duda alguna Que después De que me vaya Van a entrar En medio De ustedes Y les llama Pablo a la cizaña Lobos Rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de ustedes Mismos No vienen De afuera No es el partido Comunista Ni el partido Gay Ni el partido Socialista Ni el fascismo Ni el nazismo En medio En medio De nosotros Está sembrada La cizaña El ataque Viene De dentro De nuestras propias Filas Porque aquí Es donde se está Librando La guerra espiritual Tenemos que entender esto Dentro de nosotros mismos Vienen los enemigos Y los vas a ir confrontando Y muchos Que confrontan Y dicen Pero como es posible Que esta persona O mi amigo Que era cristiano Ahorita está haciendo eso Y el otro Los que no son cristianos Se van a desanimar Se van a amargar Y van a abandonar Las filas De la iglesia Porque nunca Entendieron Que jamás hay que poner Los ojos En los hombres Nunca pongas Los ojos En un hombre Tu puedes admirar Un predicador Lo que tu quieras Pero con tus ojos En Jesucristo Porque todos Los seres humanos Somos imperfectos Y la cizaña Son aquellos Que causan Divisiones Dentro De todos Los grupos Llámese musical Llámese De canes Llámese De seguridad Llámese De una iglesia Llámese De una Misioneros Todas las personas Que causan Divisiones Son cizaña Y vamos a ver Cómo se pueden Identificar Dice Pablo De ustedes Se van a levantar Hombres que hablen Cosas perversas Y vean ustedes Cuál es el propósito Para arrastrar O para sacar Debilitar O sacar del camino A los discípulos Ese es el propósito Del enemigo Tratar de causar División Para que el esposo Comience a odiar A la esposa Para que la esposa Comience a odiar A la esposa Para que el esposo No perdone A la esposa Para que los hijos No perdonen A los padres Para que las ovejas No perdonen A su pastor Para que haya rencor Para que haya odio Para que haya amargura Y dice en Santiago Para no seguir Para que la esposa Para que la esposa Para que la esposa Para que la esposa O sea En el antiguo testamento Encontramos Verdad Sobre todo En los capítulos 13 y 23 De Jeremías El ataque De Jeremías Contra los falsos profetas Que así dijo el Señor Y que te vas a casar Con esta persona Y que de esta iglesia Saldrán ríos de Aguiva Etcétera Etcétera Y estamos llenos También nosotros De esta clase De predicadores Que no son profetas De Dios Son falsos profetas Porque si no se cumple El ciento por ciento De lo que alguien profetiza Es un falso profeta Entonces así como En el antiguo testamento Los hubo Los habrá también Que introducirán Vean ustedes O sea Van a tratar de meter Pero sutilmente Herejías Destructoras Y negarán al Señor Que lo rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones Está hablando Dentro de los mismos Miembros de las iglesias Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería De ustedes Con palabras fingidas Ya de tales De largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Vemos nosotros Que mientras más Avanzamos Hacia la segunda venida De Jesucristo Lo que más va A interesarles A muchas personas Que predican el evangelio Es el dinero Muchos están entrando Al ministerio Porque no terminaron Su carrera Pues voy a aprobar Como pastor Cuando no los llamó Dios Entonces tenemos Cantidad de pastores Cantidad de apóstoles Cantidad de profetas Que no los llamó Dios Tenemos que entender esto No los llamó Dios Y están ocupando Puestos en diferentes Partes del mundo Entonces Si tú no tienes Este discernimiento Y te decepcionas Con cualquiera de ellos Es porque No recuerda Las palabras de Cristo Que Él nos los dijo Todo Para que cuando Enfrentemos esta situación Sepamos que Él nos dijo Que iba a suceder Entonces En lugar de desanimarnos Se está cumpliendo La profecía Y tenemos que Seguir adelante Porque forma parte De nuestro crecimiento De nuestro desarrollo Y de nuestra madurez Entonces No nos desanimemos Ni nos frustremos Ni nos amarguemos Porque esa persona Esto y aquella Por acá y por allá No al contrario Gracias Señor Porque se cumple Tu palabra Porque mis ojos Están puestos En ti Señor Y mientras los tengamos Puestos en Cristo Como cuando Pedro Comenzó a caminar Sobre el agua Y quitó sus ojos En Cristo Se comenzó a hundir Mientras los tenía En Cristo Caminó sobre el agua Mientras los ojos Estén en Jesús Vamos a caminar Sobre nuestros problemas Quitemos los ojos De Jesús Pongamos los ojos En los hombres Y vamos a comenzar A hundirnos Entonces Tengamos cuidado Con eso Muy bien Y en segundo lugar Estos misterios De las parábolas Nos retratan El valor Impresionante De las almas Y de que manera Cuando se predica El Evangelio No todos los que dicen Recibí a Cristo Lo recibieron El corazón Aquí es Examinado Investigado Profundamente Por el Espíritu Santo Vamos a regresar Ya a este A Mateo 13 Y vamos a ver Con las palabras Tan simples De Cristo De que manera Se examina El corazón Humano Vamos a recordar Entonces Tres principios Importantes La semilla Es La palabra De Dios Que es una semilla Comencemos Desde aquí Una semilla Es algo Insignificante Y dentro Fíjense ustedes Lo que el Espíritu Santo Y lo que Dios Escoge Para que podamos Entender Cómo funciona El mundo espiritual Una semilla Es una cosa Insignificante Sin embargo Sin embargo Dentro Dentro De esta semilla Se encuentra El volumen Potencial Para un árbol De tres Cuatro Cinco metros De altura Ahí Siembra la uva No van a ser Color amarillo Ni color rojo Van a ser Moraditas Van a ser Cherries ¿Verdad? Como dicen en inglés O van a ser Un poquito verdes Y va a tener La uva Las características Antioxidantes Los minerales Y las vitaminas Que ciertas partes Del cuerpo humano Necesitan Ahí va una medicina En la manzana La semilla De la manzana Cuando crezca la manzana Va a tener Un cuerpo Que en el programa De la semilla Se encuentra Codificado El cuerpo De la manzana Y va a tener Aparte la semilla Vean ustedes Nada más La impresionante Profundidad De una semilla La semilla Contiene Las características Los minerales Las vitaminas Los antioxidantes Que mi cuerpo Va a necesitar De ahí la frase Famosa americana One apple day Keeps the doctor away Una manzana diaria Mantiene al doctor Lejos de tu casa Todas las personas Que toman una manzana En ayunas Por ejemplo Son personas Que van a tener Buena digestión Y van a tener Las suficientemente Defensas Para enfrentar enfermedades Si tú nunca Tomas manzanas O un plato Que contiene El potasio Que necesita El cerebro Para pensar Los estudiantes Necesitan un plátano Diario Porque es lo que más Ayuda al cerebro Para pensar El potasio Entonces vemos Que cada cosa Que Dios escogió Está determinada Para la sangre Para el cerebro Para el hígado Para todas las cosas Las personas Que no comen frutas Nunca Podrán Enfrentar Y nunca Podrán defender Su sistema Inmunológico Porque lo único Que fortalece El sistema Inmunológico Del cuerpo Escúcheme Lo único Que lo fortalece Son las frutas Entonces comamos Todas las frutas Que podamos comer Porque todas Tienen cosas diferentes Que Dios Puso ahí Muy bien Entonces Esta semilla Representa La Biblia Cuando el Sembrador Siembra La semilla Que está diciendo Cuando el sembrador El predicador Habla la palabra De Dios Por eso Tratamos de ser Lo más Bíblicos Que podamos No predicar Mi rollo Ni mi verdad Ni mis anécdotas Vaya por algún Chascarrillo De vez en cuando ¿Verdad? Pero apeguémonos Lo más posible A ser expositivos En la predicación De la palabra No agarrar un versículo No más Sino agarrar un pasaje Entero Una parábola entera Un salmo entero Y ahí basar Nuestra película Porque lo que alimenta La gente Las semillas Que estamos Mandándoles De la palabra De Dios Entonces cuando Un predicador Predica En el mundo Invisible No lo podemos Ver Pero la palabra De Dios Dijo Jesús Juan 6 Es espíritu Y es vida Cuando yo no hablo Mis palabras Cuando hablo La palabra Cuando cito La Biblia Sale de mi boca En el aliento De mi boca Un poder Que es invisible Y ahí Viaja En ese poder El espíritu Y la vida De Dios Y entonces Entran La persona Que recibe La palabra De Dios No la recibe En el razonamiento Ni en la mente La palabra De Dios Entra A la parte Más profunda Del ser humano Del ser humano Al espíritu Mis palabras Son espíritu Dijo Jesús Juan 6 Y vida Entonces Al estar yo Yendo la palabra Y no estar Volteándome Y distrayéndome Y poner atención A la palabra Sin que me de cuenta Sin que me de cuenta Está entrando Algo Que me está Alimentando Vitamina Los minerales Los antioxidantes La fuerza Necesaria Que mi vida Necesita Para enfrentar El matrimonio El trabajo El mundo La caída Del dólar La caída Del peso Los problemas Políticos Religiosos Filosóficos Y ese es el poder Que comienza A fortalecernos Y mientras más Leo la Biblia Y más crezco En la palabra De Dios El árbol Va creciendo Y me voy alimentando Y entonces Comienzo A dar Fruto Porque es por el fruto No por los dones Por los que se conoce El cristiano Los dones Pueden ser Imitados Las lenguas Pueden ser Imitadas La predicación Puede ser Imitada Todos los dones Pueden ser Imitados Pero el fruto El amor El gozo La paz El dominio propio La paciencia Esos no pueden ser Imitados Entonces Lo vamos a ver Con más tranquilidad Más adelante Y en tercer lugar La tierra Acuérdense La semilla Es la palabra De Dios El sembrador Es el predicador La tierra Es La condición Del corazón Un humano Para que cuando Una persona Reciba La predicación Las personas A ver que fueron Al desayuno Hay personas Que fueron al desayuno Ayer Y no fueron Con ninguna Intención De decir Bueno Si voy a ir Abierto Porque estoy Buscando la verdad Ya probé Con los budas Ya probé Con el dalai lama Ya fui con el budista Ya fui con La ciencia cristiana Etcétera Etcétera Y voy a probar Voy a oír Que cosa Esas personas Tienen muchas probabilidades De convertirse De hacer una decisión Por Cristo Pero hay muchas personas Que llegan A oír la palabra De Dios Ya bien Prejuiciadas No es cierto Ay si Será Y comienzan Verdad O a burlarse Etcétera Etcétera Tienen ojos Y no ven Tienen oídos Y están oyendo Lo mismo Que otras personas Que se paran A recibir a Cristo Pero sin embargo La condición De su corazón No está lista Para recibir La palabra de Dios Hay dureza En el corazón Y va a caer Junto al camino Vamos a verlo Más adelante Que la semilla Que cae Junto al camino No cae Donde hay tierra Lista Para producir fruto Cae junto al camino Les entró por un lado Y les sale por el otro lado Entonces Conociendo esto No nos desesperemos Cuando hablamos De Cristo Ay hermano Ayer le hablé De Cristo a mi mamá Y pues A un estudiante O a un chofer O en el camión Y no Ni me pelaron Espérame tantito Esas personas Todavía su corazón No estaba listo No te desesperes Comienza a orar Por esa persona Si te interesa Que conozca a Cristo Más si es un amigo tuyo Un familiar O por tu tío Que es ateo O por tu abuelo Etcétera Etcétera Comienza a orar Y la oración La oración De nosotros Por las almas Que anhelamos Que vengan al conocimiento De Cristo La oración Sin que nosotros Nos demos cuenta Al decir Padre te pido Por Pedro Mi primo Ah que es un ateo Y hasta dice Que es de los nazis Y anda con sus locuras Y se las truena Y dice que es budista Etcétera Etcétera Pero cuando comienzo A decirle a Dios Padre te pido Por Pedro Mi oración Vuelvo a repetir Sale como espiritual Y llega a Pedro Y llega a Pedro Sin que él se dé cuenta Y entra a su espíritu Nuestras oraciones Entran al espíritu Nuestros hijos O por la persona Que estamos orando Por eso cuando oramos Diez o quince personas O cincuenta personas En las reuniones De oración Y nos concentramos En orar Por algo específico Es un poder Como una bomba atómica Para esa persona O para esa familia O para ese enfermo Mientras más estemos orando Más poder tiene la oración Y la oración Del justo puede mucho Entonces esa oración Comienza a preparar a Pedro Y sin que se dé cuenta Le van a comenzar A suceder cosas Donde Dios Por la oración Que estamos haciendo Por Pedro Lo va a orillar Para que algo le suceda Y rompa su corazón Y la dureza que él tiene Y comience a abrirse A la palabra de Dios Y muchas personas Así llegan a la iglesia A lo mejor ahorita Hay muchos de ustedes O por la televisión O a los desayunos O a las campañas evangelísticas Que ya llegan preparadas Ya les habían hablado Hace dos, tres meses Pero no se convirtieron Y ya el momento En que dice Hoy es el tiempo De la decisión Y entonces reciben La palabra de Dios Estas personas Dice la Biblia En el versículo 4 Mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino En los tiempos de Cristo No había bardas O rejas Que separaran A las propiedades Como en los tiempos modernos Sino que usaban Senderos Largos y caminos Para viajar Estos senderos Estaban endurecidos Porque era por donde Toda la gente Pasaba No había pavimento No había nada Era pura tierra Por tanta gente Que caminaba Diario por ellos Y este es el camino Y este es el camino Al que Jesús Se está refiriendo Estas personas Que dice la Biblia Que oyeron Pero que cayó Junto al camino Son las personas Dice Cristo En el versículo 19 Cuando alguno Nos infunda Para tratar de comunicar Esta verdad Lo más comprensible Y hacerle entender A la gente Lo más importante Que es Necesitas a Dios Mientras una persona No entienda Que necesita a Dios No se puede convertir Entonces hay personas Que pues llegan Verdad Y oyen la predicación Y tengo buen coche Tengo salud En mi casa Todo está bien Tengo una cuenta Del banco Más o menos Tranquila No se ven No ven la necesidad De decir Tengo que pensar O reflexionar En las cosas espirituales Entonces Esas personas Comienza Dios A tratar con ellas O pueden llegar A la quiebra O un accidente O un problema Donde el dinero No los ayude Donde moralmente Necesiten Ayuda con los hijos Oiga pastor Mi hijo Encontré que está en drogas Y ahora sí Que todo mi dinero Lo mande al mejor Centro de rehabilitación No tengo esperanzas Que realmente Te deje la droga Etcétera Etcétera Y en esas circunstancias Es cuando comienza La gente Desgraciadamente A voltear los ojos Y darnos cuenta Que no Somos Dioses Que necesitamos A Dios No hay ningún Cristiano verdadero Que se haya convertido Porque Esa persona Hubo un momento En su vida En que Sintió la necesidad De Dios En su familia En su vida O en su trabajo No hay nadie Que no se haya convertido Y si alguien Se convirtió Porque no sintió La necesidad De Dios Y solamente Porque quería probar Bueno pues aquí Tengo a San Juan Bautista Tengo a La Virgen del Cobre Tengo la de la Macarena La de Lourdes Cristo Otro más Lo ponemos Junto con todos Los demás santos Hay mucha gente Que se convierte así Uno de ellos Era Doña Pachita La de Tlatelolco ¿Se acuerdan? Ahí en Tlatelolco Hace como 25 O 30 años Había una bruja Llamada Pachita En los tiempos Del gobierno Del presidente Gustavo Díaz Ordaz Entonces Esa mujer Tenía afuera En Tlatelolco Una fila De limusinas Y de Mercedes Benz Y de carros lujosos De políticos Y de ricos Que iban A ser sanada Por ella Entonces Hay una hermana Que era su asistente De Doña Pachita Y escribió un libro El misterio del mal O de la maldad Creo que se llama el libro Entonces Esta muchacha Que era norteamericana Con mucho tiempo En México Cuenta en su libro Que Doña Pachita Tenía a la virgen Del cobre De la macarena A Cristo A María A José Tenía todos los santos Y ella agarraba La columna vertebral De una persona Que estaba enferma De la columna Con una lata oxidada Y no estoy Dios sabe Que le estoy diciendo La verdad Y está en el libro Y con la lata oxidada Le abría La columna Y la espalda A la persona Y sanaban las personas ¿Se acuerdan Del niño Fidencio? Allá en Chihuahua Muchos que tienen Ahorita más de 60 70 años de edad ¿Se acuerdan Del famoso niño Fidencio? Que con latas Curaba Y cortaba a la gente Y se sanaba a la gente ¿Qué estaba actuando Ahí en ese momento? Pues no era la ciencia Ni la medicina Eran poderes De las tinieblas Usando a personas Para crear algo Sobrenatural Y porque el diablo Puede sanar a cualquiera ¿Verdad? A través de la brujería Nada más que viene Acuérdate Y te cobra la factura Eso No te escapas Entonces Estas personas Dice la Biblia Son Las que no Entienden Vayamos a Proverbios Capítulo 2 Y veamos Que importante es Entender Y recibir La palabra De Dios Estas personas Que ilustra La semilla Junto al camino Son muchos Que vienen A la iglesia Proverbios Capítulo 2 Muchos vienen A la iglesia Y oyen La palabra Pero escuchen No Le ponen Atención Están en la iglesia O están en este momento Así Pero sus mentes No están Ahí Están En la lavadora Que se les rompió ayer En la colegiatura Que tienen que pagar Mañana En el problema Que tienen que enfrentar Saliendo con la esposa Con el hijo Con el papá O con la novia O con la amante O en la El problema Pero cuando tú Estás oyendo La palabra de Dios Solo Dios Y el Espíritu Santo Sabe Si estás concentrado En lo que se está diciendo Y es importantísimo Por eso Por eso No tener Niños Chiquitos En las Predicaciones De la palabra De Dios No sé Si ustedes lo sepan Tenemos ya 37 años De ministerio En México Y Latinoamérica Y Europa Y durante todo el tiempo Desde que comencé a predicar Les decía yo Verdad Los niños Téngalos allá Y si algún niño llora Formamos un grupo De decanes Sáquenlo inmediatamente ¿Por qué? Porque un niño Se pone a llorar Y a más de 5 o 10 personas Les roba la atención Te quita la atención Totalmente Los lloridos Lloriqueos De un niño O alguien con su celular Y te saca de onda Como decimos en México ¿Verdad? Entonces Es importantísimo Mantener La atención Mantener El orden Durante la predicación Que no haya personas Caminando allá atrás Ni por los pasillos Ni ruidos Ni nada Concentrados En lo que se está diciendo Porque el diablo Usa cualquier distracción Para poder robarnos La palabra Entonces tenemos que estar Así A lo que se está diciendo Dice Proverbios 2 Hijo mío Si Vean el si condicional O sea Lo que vamos a ver A continuación Es Si Cumples estas condiciones Si tú recibes Mis palabras Y mis mandamientos Los guardas O sea que no te entre Por una oreja Y te salga por la otra Y pones atención Tu oído A la sabiduría Porque cada vez Que se predica La palabra de Dios Es la sabiduría No de Platón Ni de Aristóteles Ni de Octavio Paz Ni de Shakespeare Es la sabiduría Del mundo espiritual La sabiduría De Dios Si clamares A la inteligencia O sea si quieres Aumentar tu nivel De comprensión Y a la prudencia Dieres tu voz Si la buscas Como buscas Y quieres hacer Lana O plata Porque hay gente Verdad Que hasta mata Por tratar De hacer dinero Si tienes esa pasión Por buscar dinero Dice la Biblia Entonces O sea No antes Hasta que tú Realmente Te intereses En Escuchar Con atención Y obedecer Lo que Dios te dice Entonces Hay un resultado A esta actitud Vas A entender Vas A entender Por qué debes Temer a Dios Y no antes ¿Qué es el temor De Dios? La conciencia Continua De que Dios Nos observa Y cuando hay un temor De Dios Estoy consciente De algo Dios sabe Lo que estoy pensando Cuando desayuno Cuando como Cuando ceno Cuando voy en el camión Cuando estoy sentado Cuando miro una mujer Cuando miro un hombre Dios conoce Nuestros pensamientos Y estando conscientes De eso Trato Verdad De evadir De cambiarle el canal De apagar el radio Apretar el botón No pensar en nada Que no sea honesto Que no sea amable Que no sea digno Digno de honor Todo Cualquier pensamiento Negativo Que pueda entrar En mi corazón Lo trato de bloquear Porque Dios Me está viendo Y Dios Me va a dar El fruto De mis pensamientos Entonces cuando tú Comienzas a temer A Dios Dice a continuación Él te va a dar Que cosa Dos cosas Importantísimas En la Biblia El conocimiento Y la Inteligencia Vas a comenzar A conocer cosas Que no conocías Antes Y vas a comenzar A tener Un discernimiento Vas a venir a Apocalipsis Y lo vas a comenzar A entender Vas a escuchar Ahorita esta parábola Y vas a decir Eureka Ahora si lo capté De veras Ah Bingo Esto es exactamente así Se comienzan a hacer Los flashazos Son flashazos Del Espíritu Santo Hay comprensión Y esto te anima Porque es precioso Comenzar a entender Los misterios Del reino De los cielos Es precioso A mi me emociona Cuando veo a la Biblia Y estoy orando Y de repente Me plinco una cosa Con razón Ahora si ya lo entendí Y entonces Todo eso hace Que el árbol Siga creciendo Y sigas creciendo Y no hay límite De nuestro crecimiento No hay límite De nuestro Cocimiento espiritual Hay unos que se quieren Quedar En kinder Dice Dios Ahí quédate En sexto de primaria No pases a secundaria Hay otros que se quedan Que en secundaria Ahí quédate en secundaria No pases de secundaria Dios no va a forzar A nadie Pero el que tiene Hambre De Dios De crecer Y pasa las pruebas Y mantiene El espíritu De ánimo De pureza De santidad Sube Y sube Y sube Y sube Y a esos son Los que Dios agarra Y dicen Segundo de Timoteo Dos veintiuno Veintidós Son vasos De honra Para su uso Son los hombres Y son las mujeres Que Dios usa Y el precio Es ese Recibir sus palabras Poner atención Tener hambre De Dios Y estar dispuestos A obedecerlo En todo lo que Él nos manda No te la vas A acabar Con las bendiciones De Dios No te la vas a acabar Es impresionante Es increíble Verdad Lo que A lo que Dios Nos puede Tener Escondido A los que le aman Y esperan en Él Y dice el versículo Siete Porque Él provee De sana seguridad A los rectos Ahí está Y es escudo Además No va a haber Arma forjada Contra ti ¿Por qué? Porque Él es tu escudo Y Dios condenará Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Entonces ¿Qué pasa Cuando tenemos Esta seguridad? Santos de Dios Caminamos en la vida Y llegan las pedradas Y los jitomatazos Y los plantazos Y dijeron esto Y calumnias Y oíste esto Y oíste aquello Y nada Nos intimida Seguimos caminando Porque sabemos Que todos los Persecución Las pedradas Los chismes Las calumnias Las desilusiones Las decepciones Forman parte De los soldados Del ejército De Jehová De los ejércitos Se imaginan A un soldado Llega a la guerra Y ¡pum! Los misiles ¡Ey! 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 Así están muchos cristianos ¡Ay! Yo fui a la iglesia Y ella me miró feo Doña Chole Ya no regreso El pastor habló muy feo Voy a donde me hablen bonito ¿Por qué verdad? Porque es un ejército De hechos de mermelada McCormick Que no aguantan Nada Quieren que les hablan Dulcecito Suavecito La mielecita Etcétera Etcétera Y no entienden Que en el ejército Es Si ustedes han visto Películas De como forman A los Navy Seals Los Navy Seals Es un grupo En Estados Unidos Que son los Marines O los marineros Más entrenados Del ejército De la fuerza aérea Y del mar Es un grupo de hombres Que los entrenan Para sobrevivir Debajo del agua En el ejército Y en el aire Es el grupo Que fue a matar Allá en Afganistán A Osama Bin Laden Los Navy Seals Fue un grupo Escogido De seis Bueno Durante cinco años Los Navy Seals Más o menos Como entre los 18 Y 25 años Una parte del entrenamiento Los meten En agua fría Pero una de las cosas Que les quieren A ellos Forjar Es el carácter Entonces llega El sargento Por ejemplo Y le grita Yo me oíste Juan Pérez Yes sir Yes sir Y no me grite Yes sir Yes sir Y tienen Forzosamente Jamás pueden responder Jamás pueden Guardar rencor Los levantan A las cinco A la media A veces Los despiertan Con agua Llena Con cubos Y nadie Hablale mamá Que venga por mí Al hotel ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Está forjando Soldados Estamos en una Guerra espiritual Entiéndelo Aguanta Como decía mi papá No chí Agarre piedras Los corazones De estas personas Sembradas en otro camino Están indiferentes No oyen Están en otro lado Están en otro mundo Están en otra onda Como decimos No están poniendo Atención Esta es la razón Por la cual Vienen las aves ¿Quiénes son las aves? Qué importante Es eso ¿Quiénes son las aves? Los demonios Ahora se ilustra A las aves Con los demonios Porque dice Jesús Viene el enemigo Y se roba la semilla O sea Las aves No significa Que todos los pájaros Están endemoniados Significa Que los demonios Actúan ¿Quiénes son las aves? ¿Verdad? Pues son Aves que vuelan Nosotros no podemos volar Pero flotan No son atraídas Por la ley de la gravedad Cuando usan sus alas Todos los demonios Están flotando así Junto a nosotros Igual que los pájaros Andan por acá Andan por allá Andan por acá Etcétera Etcétera Y esto significa Pregunta ¿Qué el diablo sabe Cuando alguien no entiende La palabra Para venir Y robarse la semilla? Les dije Que íbamos a profundizar Estos son Los que no entienden Y viene el enemigo Y se ve a la palabra Yo le pregunté a Dios Señor ¿Y por qué no la entienden? ¿De quién es la culpa? ¿Del sembrador? ¿O de la persona? Ahora El diablo ¿Cómo sabe Quién entiende Y quién no entiende La palabra? Y la respuesta Es muy sencilla Dice en Efesios 5 Versículo 17 No sean insensatos Sino entendidos De cuál es la voluntad De Dios Para sus vidas Dice en Mateo 24 39 Que cuando venga Cristo Va a suceder Como en los tiempos De Noé No Entendieron Se usa la palabra Zuneimai La misma palabra griega Que se usa en la parábola Para Para designar A las personas Que no entendieron Y va a venir Cristo Y se van a ir Al infierno Como en los tiempos De Noé 120 años Más o menos Predicó Noé Y la gente No entendió Que necesitaban a Dios No quisieron Entender Entonces ¿Cómo sabe el diablo Quién entiende Y que no entiende? Muy fácil Por la actitud Que tú tienes Saliendo de la iglesia Por la forma Como hoy Al llegar a tu casa Tratas a tu esposa O a tus padres Por la forma Como tú tratas A tu novia Hoy saliendo De la iglesia O en la tarde Que la lleves Al cine O por la forma Como hoy vas a ver El partido España-Brasil Que si le vas a Brasil ¿Verdad? Te le vas a ir Encima a tu compadre Y lo vas a Hasta el tequila Le vas a quitar Entonces La actitud Que tenemos Nosotros Y la conducta Demuestra Nuestras obras Porque de la abundancia De la boca Habla el corazón El diablo No sabe No puede penetrar Al entendimiento Humano En este sentido Él se guía Por lo que hablamos Y por lo que hacemos Porque la fe Sin obras Está muerta Muy bien Vamos al segundo caso De la parábola Del sembrador Y dice el versículo 5 Mateo 13 Que el segundo caso Cayó en pedregales Ahí Dice Jesús No había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía Raíz Se secó Noten ustedes Inmediatamente Que en este segundo caso La semilla Ya cae en el camino Pero hay piedras Que van a impedir Que esa semilla Crezca Y que Eche raíces Porque toda semilla Plantada Necesita echar raíces Y si hay Algo que estorba ¿Verdad? Comienza a brotar Pero sin La raíz Brotas Sin la raíz Viene el sol Y quema la semilla ¿Qué significa esto? Bueno Dice el versículo 20 El que fue sembrado Cristo ya nos explica En Pedregales Este es el que oye La palabra Y ve lo que dice La recibe O sea Si yo quiero Yo quiero Recibir a Cristo En mi vida Amén Gloria a Dios La recibe La palabra Entra la palabra A su corazón Pero la condición De su corazón No es Lo suficientemente Bien preparado Para que esta Este gozo Y esta Algarabía Con Aleluya Gloria a Dios Y me paro Recibo a Cristo Es suficiente Porque dice Cristo No tiene Raíz Sino que es De corta Duración Oye Mi compadre Que hace cinco meses Se paró en el desayuno Quien se ha hundiando Etcétera Etcétera Nos damos cuenta Que esas personas Son de corta duración Porque al venir La aflicción O cuando comienzan A perseguirte En tu familia Y tus hermanos Y tu papá Y tu mamá Hay cierto Que te dice Que cristiano Y ya me dijeron Que andas con los Aleluyas Y que te dicen Andas con los llorones También pentecostales Y es cierto Que estoy No, no Fui a un desayuno Y oí verdad Pero no, no Fanático no soy Quiero decirles algo No hay ningún cristiano Ninguno solo Que no vaya a sufrir Persecución Por causa De haber recibido La semilla Ahora Como va a probar De que realmente Vas a comenzar A tener raíces Que aguantes La vara Que si Si, cierto Y que Que te importa Oye Que tienes Aleluya Pues mejor Que me hagan Aleluya Y que no me hagan Nazi O que me hagan Borracho Parrandero Y jugador O que me hagan Adúltero Que religioso Prefiero mil veces Eso A que me digan Fascista Entonces Tenemos que entender Eso Tenemos que Demostrar Resistiendo La persecución No amilanándonos No hay Pues no es cierto Y traes la Biblia Y la escondes Vamos Siempre que vamos En el avión Verdad Hay gente Que está enfrente De mí Y el playboy Así lo tienen abierto De página a página Así Descarados Y hay cristianos Que van En el avión Con la Biblia Y así Ahí ojo El asiento Y así Para que no pase La azafata O alguien Y los vean Que llevan La Biblia O se suben Y sacan La Biblia Chiquitita Así ¿Verdad? Oye Avergonzarnos De aquel Que dio su vida Por nosotros En una cruz Cuando es sinvergüenza No se avergüenza Que se cae el avión Se va al infierno Leyendo el playboy Avergonzarme yo De leer la Biblia O de traerla en la mano O traerla en el coche O llevarla a la oficina Y ponerla ahí En mi escritorio Cuando me siento a trabajar Es la Biblia Si es la Biblia ¿Qué te importa? Dicen Efesios El libro de Efesios Capítulo 4 Versículo 14 Efesios 4, 14 Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por Vientos de doctrina Doquiera De vientos de doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las tatimañas del error En lugar de que digas Si gracias a Dios He encontrado La verdad No te puedo explicar Nada compadre No te puedo explicar Nada papá Mamita No te puedo decir nada Solamente te puedo decir Encontré la verdad Que verdad Que la verdad es Jesucristo Y que el resucitó Y no se que te puedo Explicar mas Pero yo se que esta Dentro de mi mamá Papá Tío Primo Esta dentro de mi Amigos compañeros En la escuela Jesús esta dentro de mi Ja 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 Jiji Jo 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 Pues bañense Pero es Esa cosa De ir contra La corriente De ir contra El montón Lo que te hace Crecer en Cristo Y lo que Hace que bendiciones De Dios Vengan sobre tu vida Porque Porque no nos dio Un espíritu De temor Si tu Aguantas eso Tienes el Espíritu Santo Porque es un Espíritu de valor Y dominio Propio Y si te Amilanas Y te aguitas Por la persecución Mentiras No recibiste A Jesucristo Porque tiene que Venir la persecución Esos son los Que fueron sembrados En pedregales Los que reciben A Cristo Y se van Tercer caso Regresamos A Mateo 13 Y encontramos Los que cayeron Las espinas La semilla En espinas Dice versículo 7 Pero parte Cayó entre espinos Y espinos Crecieron Y la Ahogaron Veamos lo que Dice Cristo Acerca de estas Personas En el versículo 22 El que fue Sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Vino al estudio Vino a la campaña Vino a la iglesia Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan La palabra Y la hace Infructuosa Que tremendo Es este Versículo Y esta enseñanza De Jesucristo Veamos en primer lugar Que estas personas Fracasan Porque No tenían Raíz Y además El camino Espinoso Es el camino Engañoso Que es lo que Hace que estas Personas No puedan Comenzar a crecer Número uno El afán Lo traducimos En el siglo 21 El estrés El estrés Se acuerdan Ustedes De Marta y María Cuando llegó Cristo a Betania Y estaba Marta El café Las galletas Los cupcakes Chocoroles Por aquí Por allá Por todos lados Ocupada Afanada Y Cristo Y llega María Su hermana Y se sienta A los pies de Cristo En otras palabras Si no le damos A Cristo El primer lugar En nuestra vida Estamos afanados Si en la mañana Primero es Los dientes Y alabarme Y bañarme O por acá Y cuando regrese De la escuela Voy a orar Y tener mi devocional El afán De esta vida Sin que te des cuenta Va a salir otra cosa Y ya no tuviste tiempo De tener tu devocional Y va a salir Alguna otra cosa Que el diablo Te va a poner Una llamada telefónica Que te manda Y ya pasaron las 12 del día Y pasó el día entero Y en todo el día No te has nutrido Del alimento espiritual Y que va a pasar Durante ese día Que las decisiones Que tomes ese día No van a ser acompañadas Con la sabiduría de Dios Y te vas a arrepentir De decisiones Que tu tomes Hechas Sin haber sido Guiado Por la palabra de Dios Entonces Va a pasar Tres semanas Un mes Dos semanas O dos meses Y sin que te des cuenta Eres una persona afanada No tienes tiempo De la Biblia Estás nerviosa Siempre Y ya Y la lees en la mañana 15 minutos Y ya quieres Que se acabe el estudio Ya quieres Que se acabe la predicación Ya te quieres Ir a tu casa ¿Qué es esa inquietud Que tienes dentro? El afán El afán El estrés Todavía no has entrado Al reposo de Dios Vean Hebreos capítulo 4 Que nos explica Esta situación Con mucho más claridad Dice Hebreos 4 Temamos No sea que permaneciendo Aún La promesa De entrar En su reposo En el descanso Alguno de vosotros Parezca No haberlo Alcanzado Porque también A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como a ellos Pero no Les aprovechó Mucha gente No les aprovecha Oír La palabra de Dios Porque cuando La oyen La oyen Sin fe ¿Qué es la fe? Es Confiar En Dios Es llegar A la iglesia El domingo Problemas ¿Quién no tiene problemas? Ay hermano Oye ¿Quién no tiene problemas hermano? Es que usted no sabe No, no lo sé Ni tampoco Usted sabe Los míos Pero ¿Sabe una cosa? En estas dos horas Voy a olvidar De todo Me voy a bloquear La lavadora Mis problemas Mi divorcio Mi adulterio Mi fornicación De ayer La borrachera Del tequila Me voy a olvidar De todo Vengo a que Dios Me limpie con su palabra A concentrarme En su palabra Y entonces A librarme De pensamientos Que puedan Como espinas Bloquear la palabra De Dios Me abro la palabra De Dios Y Dios me limpia Pero mientras Yo esté oyendo La palabra de Dios O en un estudio Con algo Que me inquieta Y que no me da paz Estoy ahogando La palabra de Dios Y entonces Pasan cuatro Cinco años Y ves que El hermano Que se convirtió En el tiempo Que tú te convertiste Ya es un árbol Ya está enseñando Ya está predicando La palabra Ya tiene estudios En su casa Y tú tienes La misma edad En Cristo Y sigues Igual de afanado Desesperado Con espíritu De crítica Amargado No has perdonado Porque los espinos El afán El estrés Te han impedido Concentrarte En la palabra De Dios Y además Dice Cristo En Mateo 13 Las riquezas Engañosas ¿Qué significa esto De las riquezas Engañosas? Es importante Notar algo Aquí En este momento Las riquezas No son el problema Veanlo bien El engaño De las riquezas Es lo que impide El crecimiento Espiritual ¿Qué quiere decir Cristo? Que las riquezas O el dinero Tienen La tendencia De crear Dentro de una persona Una falsa confianza Para depender de ellas Para su seguridad Y felicidad Y eso te crea Afán ¿Qué comeré? ¿Qué me voy a vestir mañana? Y estás ahorita Oyendo la palabra de Dios Y estás pensando ¿Qué vas a comer mañana? Y la confianza es Yo no sé Como pajarito Me voy a poner Piu, 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 piu Mañana no saben Si hay lombrices Y no hay lombrices Dice Mateo 6 Y dice Cristo Ahora voy a usar A los pajaritos Vean a los pajaritos ¿Cuánto vale un pajarito? Un peso Dos pesos Hablo mucho Hay miles por todos lados Y no hay ningún pajarito Que se levante ¿Qué vamos a comer hoy? O mañana No tengo lombricitas Para coger A mis pajaritos Dios crea un programa En ellos Y los hace De esa manera Para que vayan A su nido Se acuesten Y cae la tormenta Junto al árbol Y sacude Y tiembla la tierra Y ellos están Nada Despierta un pájaro ¿Saben ustedes eso? Nada Despierta un pajarito Y ahí están Tranquilos Y amanece ¿Verdad? No saben No tienen conciencia De nada Pero saben Que tienen su alimento Ahora si Dios Hace eso Con los pajaritos Que valen Dos pesos ¿No hará Con ustedes Algo Mucho más Grande Que mi hijo Murió Y dio su sangre Para pagar Por tus pecados Entonces ¿Por qué No confías En mí Que voy a proveer Y esa incertidumbre Que tú tienes Me acorta la mano Dice Dios Porque sin fe No me vas a agradar Y si no tienes fe Y confianza En que mañana La gracia futura Le llamo yo Que viene mañana Es más grande Que la promesa Que te hace Satanás Entonces no recibirás eso Y comenzará A seguirte La maldición Por tu vida Y nada Lo que hagas Te va a salir bien Te vas a casar mal Los negocios No te van a salir bien Todo te va a salir mal Porque separados de él Nada podemos hacer Y finalmente Tenemos Al que produce Fruto Dice Mateo Capítulo 13 Pero parte Cayó en buena tierra Versículo 8 Y dio Fruto A ciento Sesenta Y a treinta Por uno ¿Quiénes son estas personas? Versículo 23 El que fue sembrado En buena tierra Que se necesita Para dar fruto Un corazón Manso Humilde Sensible Y con necesidad De Dios Pero si tú eres Una persona Endurecida Amargada Hoy vas a salir Igual que como entraste Y ustedes que nos ven Por la televisión También Van a seguir igual Pero tal vez En tres o cuatro meses Esta semilla Que está siendo sembrada No vuelve vacía Aunque salgas endurecido Esta semilla Que está siendo sembrada Y es la convicción Que cada predicador Tenemos No regresa Vacía Dice Isaías Capítulo 55 Será prosperada En seis O en un año Pero va Tarde o temprano A dar fruto En tu vida Si tú Perseveras En la palabra De Dios ¿Quiénes son estas personas? Bueno Son las personas Verdad Que son regeneradas Y comienzan Verdaderamente A producir ¿Cuál es el fruto Del espíritu? Galatas 5 22 Amor ¿Cuál es la primera Evidencia Que una persona Es cristiana Y que realmente Está dando fruto Al ciento por uno La persona Que comienza A amar Comienza A hacerle fiel A su esposo A su esposo Comienza a amar A sus papás El papá Es narcotraficante La mamá Le dicen La Leona De Santa Julia Pero el hijo Y la hija Mis papás Son lo peor ¿Verdad? Yo soy su hijo Su hija Yo no los juzgo Los hizo Dios Mi responsabilidad Es amarlos Amarlos Como están Y como son Y le dejo a Dios Su conversión El esposo Que ama a la esposa El esposo Que ama a la esposa A la gente A tus empleados No los explotas Dejas de El que no transa No avanza Dejas de ver A la gente Como objetos Para saciar Tus intereses Personales Comienzas a ver A la gente Como personas Que son hechas A la semejanza De Dios Y que te necesitan Y comienzas A poner tu interés En las personas Y lo comienzas A quitar Más Y más Y más En ti En el ego Con el cual nacimos Y la avaricia Y el egoísmo Y la envidia Que corrompe El corazón humano Entonces Cuando una persona Comienza a amar Y a perdonar Es una persona Llena Del Espíritu Santo En segundo lugar ¿Verdad? Dice la Biblia El fruto del Espíritu Es amor Gozo Comienzas ya Ya se te quita La cara De tlacuache Que tenías Ya comienzan Tus ojitos Comienzan a brillar Ya Ya no comienzas A ver así A la gente Comienzas ya ¿Verdad? Transmites luz Transmites esperanza Puedes mirar Como las águilas Profundamente a la gente Pero la gente puede Yo le decía ayer A mi esposa Muchos cristianos Dios nos ha dado Un discernimiento especial Para otras personas Yo puedo estar Con una persona Y conocer a esa persona Y yo sé Que esa persona Tiene una mirada Se llama Turbia Velada Obscura Y cuando conozco Algo así Pues esa persona No le tengo confianza Para comenzar ¿Verdad? Son personas Que no se abren O sea Que algo Le están ocultando En su vida Interna Y lo ves En la mirada No es una mirada Transparente No es una mirada Sincera Es una mirada Turbia Sí Otra Sí Pero es una mirada Muy especial Y tú la disiernes Y tú sabes Que a esa persona No te le puedes acercar Mucho Porque son personas En primer lugar Que no se abren Con nadie Son personas Muy cerradas Porque algo Vuelvo a repetir Tienen tal vez Una vida doble Entonces Esas personas No pueden Realmente Jamás Manifestar El amor De Dios Y entre cristianos Es ridículo Vernos con caras De hipócritas O decirte O decirte Ay que buena Estás Hermana Que bonito Tu vestido Que te compraste Y se va La hermana Parece china Poblana Que triste ¿Verdad? Oye Ali Que tal Con la cara Así Y tú sabes Que esa sonrisa Y ese saludo Que le estás dando No es sincero Y eso Dios lo está viendo Debemos amarnos Con ósculo Santo Dice la palabra De Dios Gracias por tu palabra Señor Gracias Señor Por permitirnos Concedernos El privilegio De entender Los misterios De tu reino Gracias porque La gente No entiende esto Por la condición Precisamente De su corazón Gracias porque Es un privilegio Enorme El saber Que hemos podido Penetrar La dimensión espiritual Al recibir A Cristo En nuestra vida Y el Espíritu Santo Morar dentro De nosotros Y enseñarnos El camino De la vida De la justicia Y de la santidad Gracias porque Hemos entrado A tener paz Después de tantos Años de vivir Estresados Sin esperanza Inciertos Del futuro Desconfiando De todos No teniendo Seguridad En la vida De nada Reposamos En ti Vengan a mi Dijo Jesús Todos ustedes Los que están Cansados Y trabajados Estresados Y desesperados Cautivos En la prisión De angustia Y rencor Y amargura Que hay en tu corazón Y yo te daré Descanso Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Ven a Jesús Vengan a Jesús Hoy Que tu corazón Ha sido preparado Por el Espíritu Santo Y las personas Que quieran Invitar A Cristo En este momento En esta mañana Tan especial Dile ahí Desde tu lugar Señor Y mi Dios Perdona mis pecados Quiero descansar Quiero tener La confianza De que nunca Me dejarás Nunca me Desampararás Pase lo que pase Ni el futuro Ni lo invisible Ni los ángeles Ni los principados Ni la desnudez Ni el temor Ni la falta de agua Ni la falta de dinero Nada me volverá Nunca separar de ti Porque mandarás Inclusive a los cuervos A que me alimenten Cuando el mundo No tenga alimento Porque no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendiga el pan Porque somos Hijos E hijas Del Dios Altísimo Te pido perdón Señor Jesús Por mis pecados Creo que en la cruz Diste tu sangre Por mí Y que a los tres días Te levantaste Entre los muertos Te recibo Te recibo Te recibo En este instante Como mi Señor Como mi Señor Y mi Salvador En el nombre Que es Sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Aleluya Gloria a su nombre Alabado sea En el nombre De Jesús De Jesús Te reúno De Jesús De Jesús Gracias.